Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto, como siempre, saludarles y darles la más cordial bienvenida en este nuevo podcast, en donde vamos a platicar acerca de la competencia de la organización jurisdiccional y órganos auxiliares. Esto forma parte de la práctica forense, civil y mercantil, y de los juicios ordinarios civiles y mercantiles. Y bueno, pues comenzamos. En este podcast vamos a identificar la competencia de las autoridades que imparten justicia en el derecho civil y mercantil, la estructura jerárquica de dichos órganos, así como todas las similitudes y diferencias entre ambas materias. Este podcast es la introducción al estudio de los procesos ordinarios civiles y mercantiles que vamos a analizar de forma paralela en los siguientes episodios. Vamos a considerar que son los dos grandes ejes del derecho procesal en su materia, pues en ellos se contiene la mayor carga normativa sobre cada fase del proceso, que es la fase postulatoria, probatoria de alegatos y sentencia, ejecución de sentencia y recursos, y que sirven de base para los procesos especiales como los juicios ejecutivos, sucesorios, hipotecarios, entre otros. A lo que acabamos de mencionar se suma que al proceso ordinario mercantil, o sea, al juicio, se aplican supletoriamente las normas del proceso ordinario civil federal. No obstante, el proceso ordinario civil no va a ser analizado con base en el Código Federal de Procedimientos Civiles, sino con el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. A causa del desuso en que ha quedado la Ley Procesal Federal y también a que la mayoría de las legislaciones procesales civiles de las entidades federativas toman como referencia las normativas de hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, o sea, de la capital. Sobre el procedimiento ordinario civil, nos va a corresponder buscar todas aquellas equivalencias en la legislación de la localidad de cada quien, respecto de las que se aludan en este podcast, salvo las del Código de Comercio, cuyas normas son aplicables en toda la República Mexicana. Vamos a comenzar hablando de los fundamentos constitucionales del derecho procesal civil y mercantil. El derecho al acceso a la justicia se encuentra consagrado en el artículo 17 constitucional. En él se fundamenta, además, la existencia de los órganos que la imparten, así como la prohibición de hacer justicia por propia mano. En los primeros párrafos del artículo que acabamos de comentar, se indica lo siguiente. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios, o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. En tanto, a través de los órganos de justicia del Estado, se tramitan los litigios conforme a la competencia correspondiente, debe considerarse que su presentación se lleva a cabo con reglas previas y claras para todas las partes intervinientes, principalmente para quien exige un derecho, que es el actor, como para quien se defiende de la demanda, que es el demandado. Por mandato constitucional hay etapas que deben existir en cualquier materia y tipo de proceso, o sea, hablamos del proceso ordinario o del ejecutivo o hipotecario o de arrendamiento o alguna controversia de orden familiar, entre otros. Tales etapas son llamadas formalidades esenciales del proceso, conocidas también como garantía o derecho de audiencia. De tal modo, se puede afirmar que el fundamento constitucional del juicio ordinario civil y en general cualquier juicio propiamente proceso, se encuentra señalado en el artículo 14 constitucional, que en su segundo párrafo indica lo siguiente. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan todas aquellas formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Aunque de manera coloquial se hable de juicio civil o juicio ejecutivo o cualquier otro, en realidad la denominación apropiada, académicamente hablando, es proceso, pues el juicio es la última fase de este y es en la que el juez resuelve el debate. Sin embargo, no parece exagerado afirmar que la mayoría de los abogados y autores hablan de juicios en vez de procesos, de modo que, hecha la salvedad, se usarán indistintamente ambas expresiones como sinónimas, aunque no lo sean, y esto, como ya lo mencionamos, lo van a encontrar en los libros y en las doctrinas. La expresión formalidades esenciales del procedimiento ha tenido que ser interpretada jurisprudencialmente por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tenemos un documento que habla de el derecho al debido proceso, su contenido, que es la tesis 1A-J.11-2014 de la décima época. Naturalmente que la Constitución no establece cómo ha de hacerse una demanda o una notificación, pues esta tarea, en torno a la pormenorización de las reglas en cada tipo de proceso, le corresponde al legislador ordinario en los códigos de procedimientos. Si bien hay casos como, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo o el Código de Comercio, en los cuales se contiene la parte sustantiva y adjetiva, también es de hacerse notar que ambas normas son de aplicación federal, pues son materias que por mandato del artículo 73 constitucional debe legislar el Congreso General, o sea, el Congreso de la Unión. En cambio, en materias que corresponden a las entidades federativas, son los órganos legislativos locales quienes expiden normas procesales locales, como el Código de Procedimientos Civiles, para la Ciudad de México, que solo se aplican en dicha entidad federativa. El derecho constituye una unidad que se divide por materias para fines didácticos y de aplicación. Así, se habla de derecho sustantivo, que son las normas que determinan supuestos en las diversas materias jurídicas, mientras las normas adjetivas o derecho adjetivo responden a la pregunta sobre cómo hacerlo. Lo anterior explica que, si hay un derecho sustantivo civil, existe un derecho procesal civil. En el caso de la materia civil, las normas sustantivas y adjetivas se encuentran en cuerpos normativos distintos, pero en el caso del derecho mercantil, existen varios cuerpos normativos sustantivos, como el Código de Comercio, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley del Contrato de Seguro, etc. Y dentro del mismo Código de Comercio, existen también normas adjetivas en las que se regulan distintos tipos de proceso. Tanto en el derecho civil como en el mercantil, existe una vía llamada ordinaria, cuyo nombre implica que esa es por regla general la vía en la que deben plantearse las demandas. Asimismo, la existencia de la vía ordinaria señala que, por razones de conveniencia social, el legislador ha establecido otras vías para plantear las demandas, las cuales son vías especiales, pues tienen particularidades respecto a la ordinaria. Como su nombre lo indica, las vías ordinarias detallan las generalidades que debe seguir un proceso y, por ello, primero debe conocerse la vía ordinaria, también porque las reglas de los procesos ordinarios son aplicables supletoriamente a los procesos especiales. Conforme a lo anterior mencionado, en este podcast también vamos a ver el proceso ordinario civil y el ordinario mercantil, mientras que en el siguiente episodio vamos a tratar todos los procesos especiales más comunes. Al respecto de la competencia jurisdiccional de la materia civil y mercantil, podremos decir que el fundamento constitucional de la competencia en México se establece en el artículo 41, el cual indica lo siguiente, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes anteriores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particularidades de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Hablar de competencia en materia jurisdiccional es hacer referencia al tipo de asuntos sobre los que un juzgador tiene autorización legal para conocer. Así, hay competencia con base en distintos criterios, por ejemplo, por materia, territorio, grado, cuantía y hasta por razón del turno, como veremos a continuación. Es importante, vamos a hacer esta acotación, no confundir la competencia con la jurisdicción. Esta última, o sea, la jurisdicción, consiste en la facultad que tienen los jueces para aplicar la norma general al caso concreto, con la finalidad de dirimir un litigio. Esta aclaración da lugar a las frases siguientes. Todo juez ejerce jurisdicción, pero no todo juez es competente. La competencia por materia, territorio, grado, cuantía se denomina competencia objetiva, ya que los criterios para determinar si un juez o no es sí o, ya lo dijimos, no competente, no responden a si éste quiere o puede dirimir el litigio, sino emana de aspectos determinados en las normas de derecho positivo que no dependen del juzgador. En cambio, cuando por sus circunstancias personales un juez carece de objetividad para conocer de un litigio por ser familiar de una de las partes o tener estrecha amistad o enemistad con alguno de los litigantes por mencionar algunas causas, se dice que carece de competencia subjetiva, pues incurre en él realmente, en él como persona, pues algún o varios aspectos subjetivos que afectan su imparcialidad. Y en tal caso, aunque sea competente por razones objetivas, debe declararse impedido para conocer de ese litigio en particular. Para KISH, la competencia puede ser comprendida de dos maneras. En sentido objetivo, como el sector de negocios del tribunal. En sentido subjetivo, como la facultad y el deber del mismo de resolver determinados negocios. Por lo tanto, la competencia es el lugar que la ley reconoce para que el juzgador puede ejercer sus facultades hacia el conocimiento de los asuntos administrativos o judiciales. La competencia por territorio. Es la facultad que tiene un juez para conocer y resolver de un litigio dentro de un espacio geográfico determinado que corresponde al ámbito espacial de validez de una norma. Es decir, cada juzgado o tribunal tiene su esfera territorial de competencia. Mientras que el Código de Comercio, por ejemplo, es una norma federal y por lo tanto es aplicable tanto por jueces federales como locales, en el caso del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México o el de Zacatecas o Baja California, solo se aplican en la respectiva entidad federativa. Al respecto, el Código Federal de Procedimientos Civiles señala lo siguiente sobre este tipo de competencia en el artículo número 24 que dice así. Por razón de territorio, es tribunal competente el del lugar que el demandado haya señalado para ser requerido judicialmente sobre el cumplimiento de su obligación. Esto dice la fracción 1. La fracción 2 señala el del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación. La fracción 3 dice que el de la ubicación de la cosa, tratándose de acciones reales sobre inmuebles o de controversias derivadas del contrato de arrendamiento. Si las cosas estuvieran situadas en o abarcar en dos o más circunscripciones territoriales, será competente el que prevenga en el conocimiento del negocio. Fracción 4. El del domicilio del demandado, tratándose de acciones reales sobre muebles o de acciones personales, colectivas o del Estado Civil. Fracción 5. El del lugar del domicilio del deudor en caso de concurso. Fracción 6. El del lugar en que haya tenido su domicilio el autor de la sucesión, en la época de su muerte, tratándose de juicios hereditarios. A falta de ese domicilio, será competente el de la ubicación de los bienes raíces sucesorios, observándose en lo aplicable lo dispuesto en la fracción 3. A falta de domicilio y bienes raíces, es competente el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Es también competente el tribunal de que trata esta fracción para conocer inciso A de las acciones de petición de herencia, B de las acciones contra la sucesión antes de la partición y adjudicación de los bienes, C de las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria. La fracción 7, continuamos, el del lugar en que se hizo una inscripción en el registro público de la propiedad, cuando la acción que es sentable no tenga más objeto que decretar su cancelación. Fracción 8. En los actos de jurisdicción voluntaria, salvo disposición contraria de la ley, es juez competente el del domicilio del que promueve, pero si se trata de bienes raíces, lo es el del lugar en que estén ubicados, observándose en lo aplicable lo dispuesto en la fracción 3. Cuando haya varios titulares de los tribunales competentes, conforme a las disposiciones anteriores, en caso de conflicto de competencias, se decidirá a favor del que haya prevenido en el conocimiento. Y fracción 9. Tratándose de juicios en los que el demandado sea indígena, será juez competente el del lugar en el que aquel tenga su domicilio, si ambas partes son indígenas, lo será el juez que ejerza jurisdicción en el domicilio del demandante. Ahora bien, el artículo 25 que señala, en los negocios relativos a la tutela de los menores o incapacitados, es juez competente el de la residencia del menor o incapacitado. Artículo 26. Para suplir el consentimiento del que ejerza la patria potestad y para conocer de los impedimentos para contraer matrimonio, es juez competente el del lugar en que hayan presentado su solicitud los pretendientes. Artículo 27. Para suplir la licencia marital y para conocer de los juicios de nulidad del matrimonio, es juez competente el del domicilio conyugal. El propio juez es competente para conocer de los negocios de divorcio y tratándose de abandono de hogar. Lo será el del domicilio del cónyuge abandonado. Artículo 29. Cuando en el lugar en que haya de seguirse el juicio, hubiere dos o más tribunales federales y en este caso será competente el que elija el actor. Respecto de la materia material, en el ámbito mercantil, el Código de Comercio fundamenta la competencia por territorio. De su artículo 1415 se señala a la letra lo siguiente. Las disposiciones del presente título se aplicarán al arbitraje comercial nacional y al internacional cuando el lugar de arbitraje se encuentre en territorio nacional, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales del que México se aparte o en otras leyes que establezcan un procedimiento distinto o dispongan que determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje. Ahora bien, en México, al existir tribunales federales, existen, por lo tanto, jueces que aplican normas federales, tal es el caso de los jueces de distrito, que conocen de los litigios en los que se aplica el Código de Comercio. No obstante, precisamente porque dicha materia es aplicable en todo el territorio nacional puede ser impartida por jueces federales y locales. De tal suerte que si en una demanda se pretende el cobro de un pagaré, puede presentarse tanto ante un juez federal como ante un local. A eso se le llama comúnmente como jurisdicción concurrente, aunque lo correcto es competencia concurrente. Ese sería el término adecuado, porque para aplicar esa norma sustantiva federal están facultados tanto los jueces federales como los locales. Al respecto, se ha emitido una jurisprudencia que es la tesis 2.1a-j.17-2010, que se titula Jurisdicción concurrente y dice Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del tribunal federal o local de su elección. Ahora bien, actualmente existen juzgados federales especializados tanto en la materia mercantil como por cuantía de conformidad con el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Hay un acuerdo que se puede consultar, que es el Acuerdo General 2, diagonal 2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma disposiciones diversas en el número 56, diagonal 2011, 12, diagonal 2013, 51, diagonal 2016, y 37, diagonal 2017. Estas disposiciones en relación con la competencia de los juzgados de distrito en materia mercantil que son especializados en juicios de cuantía menor para conocer de juicios ejecutivos mercantiles orales. Y a continuación vamos a charlar acerca de la competencia por cuantía. Respecto a este tipo de competencia, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en su artículo número 57 y en los artículos 201, fracción 19, 50, fracción 8 y 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, establecen las bases para determinar la competencia por razón de cuantía del negocio. Vamos a abordar el artículo 157 que dice así. Para determinar la competencia por razón de la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta únicamente la suerte principal económica reclamada, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados. Tratándose de acciones personales en donde no se reclame una prestación económica, la competencia por cuantía la determinará el valor del negocio materia de la controversia. Cuando se trate de arrendamiento, se demanda el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas, se computará el importe de las prestaciones en un año, a no ser que se tratara de prestaciones vencidas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la primera parte de este artículo. Ahora bien, el importe límite para considerar un asunto como de cuantía menor se determina por el Consejo de la Judicatura, quien al inicio del año lo hace público en su boletín judicial. Con la reforma del artículo 1340 del Código de Comercio, se establecen como de cuantía menor los negocios cuya suerte principal reclamada sea de hasta 539.756.58. Esta cantidad está actualizada al año 2018 y habrá que checar el boletín judicial de este año para que la actualicemos, ya que este importe se actualiza año con año y se publica por el mismo medio. El mismo criterio por cuantía se establece en el Código de Comercio en los artículos que voy a mencionar a continuación. En el 1096, dice, en materia de reconvención, pues si el valor de esta es inferior a la cuantía de la competencia del juez que conoce la demanda principal, este seguirá en el conocimiento del asunto, pero no a la inversa. El artículo número 1187, que también voy a abordar, menciona lo siguiente. Para determinar la procedencia de la apelación, pues no operen asuntos de cuantía menor, tenemos el artículo 1187 también. Ahora, los jueces civiles de paz, tal y como se llamaron en otro tiempo a los jueces actuales de cuantía menor, pueden conocer de los asuntos en materia civil y mercantil, atendiendo a lo dispuesto por los códigos de procedimientos civiles de los estados y del federal, así como por el Código de Comercio, la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable en las entidades federativas. Hablaremos a continuación de la competencia por grado. Llamamos grado a la jerarquía de los órganos jurisdiccionales, de modo que los jueces de primer grado o primera instancia son ante quienes se presentan las demandas para iniciar el proceso o juicio. Una vez que se dicta sentencia definitiva en la primera instancia, o sea, la que resuelve la litis planteada, se procederá, si es el caso, con el recurso de apelación. Los jueces que conocen de este último, por su grado, se denominan magistrados, que corresponden a la autoridad de un tribunal de mayor jerarquía llamado sala. Y, eventualmente, la sentencia definitiva que se dicte en la sala podrá ser recurrida en amparo, del cual conocen los magistrados federales. Ahora bien, cabe señalar que en los asuntos de cuantía menor no se procede con el recurso de apelación. Retomamos. Como hemos podido apreciar, los procesos siguen una serie de instancias, de modo que es ante los jueces de primera instancia que se presentan las demandas. Ellos son los competentes y no sus superiores. En tanto que son los magistrados de salas quienes conocen de las apelaciones, no los jueces de primera instancia, entonces podemos concluir que a esto se refiere que un juzgador sea competente por grado y se regula en el caso de la Ciudad de México por los artículos 143 a 169 del Código de Procedimientos Civiles y 50 en relación con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal o Ciudad de México para la materia mercantil y civil. y en materia mercantil por los artículos 1090 a 1122 del Código de Comercio. Supletoriedad del derecho civil. Esto significa que cuando un cuerpo normativo no regule una determinada figura o lo haga de manera deficiente, para colmar ese vacío, debe acudirse a alguna otra normatividad y así resolver un hecho jurídico. En general, los artículos 1858 y 1859 del Código Civil Federal establecen que las reglas en materia de contratos para todo acto jurídico son aplicables a todos los actos jurídicos de otras materias. Esto se corrobora con el artículo 2 del Código de Comercio que establece que a los actos de comercio le serán aplicables supletoriamente las disposiciones del derecho común, o sea, el Código Civil. Si esto es en materia sustantiva, en materia adjetiva, el propio artículo 1054 del Código en Comento establece que a los procesos mercantiles serán aplicables supletoriamente las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles y a falta de éstas, pues dicho ordenamiento es ya obsoleto y deficiente, serán aplicables las leyes procesales civiles de las entidades federativas. La supletoriedad es aplicable ante los siguientes supuestos. Cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa. Entonces, será necesario acudir a otro cuerpo de leyes que determinen sus particularidades. Asimismo, la supletoriedad de leyes se aplica sólo para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes o cuando la referencia de una ley a otra es expresa, deberá entenderse que la aplicación de la supletoriedad se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones. Acerca de la supletoriedad del derecho y los requisitos para que éste se opere, hay una jurisprudencia al respecto que es la tesis número y latina punto tercero a j diagonal diecinueve y la tesis dos a dieciocho romano diagonal dos mil diez a la cual se puede acudir. Vázquez Mercado acerca de la supletoriedad aplicada al comercio menciona que hay leyes que aun cuando no hayan sido dictadas para asuntos de comercio son sin embargo especiales aplicaciones de principios más generales y que en el derecho civil tienen otras aplicaciones particulares que pueden reputarse como comunes que aunque se apliquen en asuntos mercantiles no regulan principal o directamente estos sino que se aplican supletoriamente para no transformar el precepto civil en ley mercantil. Así el código de comercio en su artículo segundo señala la supletoriedad en la materia de la siguiente forma a falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el código civil aplicable en materia federal. Por lo anterior siempre habrá una ley supletoria que contemple lo que la principal no en razón de siempre impartir la justicia que el Estado está obligado en apego al derecho sin dejar desprotegida la esfera jurídica de las partes. Vamos a abordar a continuación el tema de la organización y las sedes judiciales. Existen muchos juzgados y tribunales en México por lo cual es importante realizar distinción de los mismos. Primeramente se encuentra el poder judicial federal encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguido por los plenos de circuito los tribunales colegiados de circuito los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por 11 ministros elegidos por la Cámara de Senadores a propuesta del Presidente de la República y se encargan de resolver los asuntos más importantes relacionados con el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. Asimismo existen otros tribunales federales que si bien son federales no pertenecen al Poder Judicial sino al Ejecutivo y son llamados tribunales de la Administración como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el cual tiene sedes en distintas entidades federativas así como el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por mencionar algunos. Lo mismo sucede con los órganos del Poder Judicial que si bien son órganos federales por las leyes que aplican y por su adscripción a órganos federales no actúan en toda la República sino en áreas geográficas es decir en circunscripciones o circuitos judiciales esto significa que aún siendo órganos federales tienen competencia territorial delimitada y el órgano federal establece sedes en distintas partes de la República sin que ello los adscriba a órganos locales tenemos como ejemplo el llamado Poder Judicial Federal que tiene juzgados y tribunales con sedes en distintas entidades del territorio mexicano aunado a los órganos judiciales federales existen órganos judiciales locales en las entidades federativas en el caso de la Ciudad de México el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se está compuesto en términos generales por juzgados en materia civil penal federal u oralidad también por especializados como los de extinción de dominio en adolescentes o ejecución de sentencias penales por mencionar algunos un juzgado de primera instancia se integra desde luego por un juez encargado de dictar las sentencias para lo cual se auxilia de secretarios proyectistas y dos o más secretarios de acuerdos encargados de elaborar los proyectos de acuerdos para la substanciación de los procesos ante los secretarios de acuerdos se celebran las audiencias en los procesos no orales pues en los orales y de manera clara y concisa los preside el juez y el secretario que lo auxilia adicionalmente existe un secretario actuario adscrito a cada secretaría de acuerdos que se encarga de realizar las notificaciones emplazamientos presentación de oficios ordenados por el juez en algunas entidades como el estado de méxico esa función la realizan los notificadores y ejecutores de modo que hay variantes en cada entidad federativa que se sugiere se verifique también se pueden encontrar secretarios conciliadores encargados de tramitar las audiencias de conciliación cuyo fin es que las partes lleguen a un acuerdo para dirimir el litigio haciéndose mutuas concesiones por otra parte en todo juzgado el juez cuenta con un área generalmente privada mientras que en el resto del inmueble se localizan las secretarías de acuerdos las oficinas de actuaría las de conciliación y de archivo en esta última se resguardan los expedientes judiciales y donde se consulta el boletín judicial medio a través del cual el juzgado comunica las partes el establecimiento de algún acuerdo o alguna promoción en el expediente en el que contienen de este modo las partes se enteran y acuden al juzgado para consultar el acuerdo en este sentido el boletín constituye una de las distintas formas de notificación hablaremos a continuación de los órganos auxiliares del derecho civil y mercantil si bien el juez es el rector del proceso el actor es quien presenta la demanda reclamando determinadas prestaciones a un demandado y el demandado es quien opone excepciones y defensas para no conceder las prestaciones que se le reclaman asimismo intervienen en un proceso los peritos los testigos o incluso los abogados por otro lado existen instituciones a las que se denomina genéricamente auxiliares de la administración de justicia en las que también se apoyan los juzgadores como por ejemplo el registro público de la propiedad y del comercio el artículo número cuarto del código de procedimientos civiles para el distrito federal contempla los siguientes órganos auxiliares dice textual el artículo 4 son auxiliares de la administración de justicia y están obligados a cumplir órdenes que en el ejercicio de sus atribuciones legales emitan jueces y magistrados del tribunal es el registro civil el registro público de la propiedad y el comercio los peritos médicos legistas los intérpretes oficiales y demás peritos en las ramas que les sean encomendadas los síndicos e interventores de concursos y quiebras las salvaceas interventores depositarios tutores curadores y notarios en las funciones que les encomienden las leyes correspondientes la secretaría de finanzas la secretaría del trabajo y fomento al empleo la secretaría de salud la secretaría de educación la secretaría de desarrollo social el sistema para el desarrollo integral de la familia la secretaría de seguridad pública hoy con nuevo nombre y también la policía adscrita a las corporaciones que le corresponden y todos los demás a quienes las leyes les confieran ese carácter el jefe de gobierno de la ciudad de méxico va a facilitar el ejercicio de las funciones a las que hace referencia este artículo al hablar del registro público de la propiedad y del comercio podemos decir que este es un organismo del gobierno que se creó en el año 1869 para dar publicidad a los actos de comercio y los relativos a la propiedad de los bienes inmuebles este órgano administrativo tiene la función de resguardar y conservar toda la información de los inmuebles ubicados en la ciudad de méxico siempre y cuando no sean de propiedad federal o ejidal o comunal así como las sociedades y asociaciones con domicilio social en la ciudad de méxico sus servicios son públicos previo al pago de derechos para la expedición de constancias o certificaciones por lo que cualquier persona interesada puede solicitar los servicios la inscripción ante dicho registro les da validez frente a terceros y como consecuencia de la inscripción de los actos susceptibles de registro se prestan varios servicios como son la expedición de certificados que estos sirven para conocer la situación que tiene un bien inmueble como por ejemplo si tiene registrado un gravamen si se encuentra el litigio o saber quién o quiénes son los propietarios cuáles son sus medidas linderos y colindancias entre otros aspectos copias de documentos registrados estos documentos dan cuenta del estado que guarda el bien inmueble los cuales se encuentran certificados para disposición de los interesados búsquedas de bienes se lleva a cabo cuando una persona solicita información sobre cuáles y cuántos bienes inmuebles tiene otra o para certificar si no tiene propiedad alguna cuando se solicitan créditos por ejemplo para vivienda y por préstamo de liste se utiliza la búsqueda de bienes para conocer cuáles y cuántos bienes tiene el solicitante y verificar que no tenga otro crédito hipotecario con el propósito de solventar uno de los requisitos para otorgarlo también tenemos los depósitos de testamentos hológrafos y bueno valdrá la pena recordar que ya esto se ha visto en anteriores sesiones y este tipo de testamento se realiza de puño y letra por parte de la persona interesada para expresar su voluntad respecto de sus bienes al momento de su muerte su depósito se realiza en septiembre y es conocido este mes como el mes del testamento porque en ese periodo se exenta el pago de los derechos actas que también son susceptibles de registro por ejemplo las compraventas hipotecas sesión de derechos las donaciones arrendamientos constitución de sociedades fideicomisos patrimonios familiares cancelación de gravámenes otorgamiento de poderes protocolización de sucesiones testamentarias e intestamentales en materia mercantil ante el registro se inscriben las sociedades que se constituyen ante notario o corredor público y se abre un folio que en el caso de sociedades se llama mercantil y en el caso de inmuebles se denomina real en dicho folio se inscriben aumentos o disminuciones del capital fijo de las empresas la modificación de la sociedad y en general algunas de sus actas de asamblea la consulta de estos registros importa a quienes quieren comprar acciones de la empresa o contratar esta tenemos tenemos también el archivo general de notarías y podremos decir que en la ciudad de méxico en el año 1901 se creó por decreto del presidente porfirio díaz el archivo general de notarías conforme a lo dispuesto por la ley de notariado para el distrito federal expedida el 11 de noviembre y promulgada el 19 de diciembre del mismo año las funciones de este archivo consisten en resguardar y poner a disposición pública los documentos y escrituras notariales que después de ser guardados por 70 años se vuelven públicos su acervo se clasifica en dos fondos el antiguo que contempla un periodo de 1525 a el año 1903 y el contemporáneo que abarca del año 1878 al año 1934 en los que se destacan documentos de gran valor como el testamento de Sor Juana Inés de la Cruz documentos de Benito Juárez y Francisco Villa entre otros en la actualidad el archivo general de notarías se constituye por todos los documentos que los notarios de la Ciudad de México remiten a este los sellos de los notarios que deban depositarse e inutilizarse los expedientes manuscritos libros y demás documentos que conforme a esta ley deba mantener en custodia definitiva y los documentos que los consulados remiten a dicho archivo los trámites que se realizan ante el archivo general de notarías son los siguientes el asiento de nota marginal o complementaria en instrumento notarial que se encuentre en el archivo general de notarías autorización definitiva de instrumentos notariales consulta o expedición de copias certificadas de sociedad en convivencia expedición de testimonio consulta y búsqueda de instrumentos notariales y retiro de testamento hológrafo depositado en cuanto a la correduría pública bueno pues esta tiene la función de dar fe pública a los actos de comercio podemos decir que es el equivalente a la notaría pública pero especializada en materia mercantil su titular es un corredor público y su patente es federal a diferencia de un notario público cuya autorización depende del gobierno local a estos auxiliares los rige la ley federal de correduría pública un dato importante del origen de su denominación es que las personas que corrían pregonando la llegada de comerciantes a un lugar determinado como medio de difusión entre sus principales funciones está la de ser perito evaluador federatario público y hasta mediador además de intervenir en los concursos mercantiles algunas de sus funciones como las que vamos a mencionar son las que los rige la ley del artículo 6 que es la ley federal de correduría pública y dice así al corredor público corresponde actuar como agente mediador para transcribir e intercambiar propuestas entre dos o más partes y asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil fungir como perito evaluador para estimar cuantificar y valorar los bienes servicios derechos y obligaciones que se sometan a su consideración por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente también asesorar jurídicamente a los comerciantes en las actividades propias del comercio actuar como árbitro a solicitud de las partes en la solución de controversias derivadas de actos contratos o convenios de naturaleza mercantil así como las que resulten entre proveedores y consumidores de acuerdo con la ley de la materia actuar como federatario público para hacer constar los contratos convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil excepto en tratándose de inmuebles así como en la emisión de obligaciones y otros títulos de valor en hipotecas sobre buques navíos e aeronaves que se celebren ante él así como hacer constar los hechos de naturaleza mercantil de igual manera actuar como federatario en la constitución y en los demás actos previstos por la ley general de sociedades mercantiles incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica cotejar y certificar las copias de las pólizas o actas que hayan sido otorgadas ante ellos así como de los documentos que hayan tenido a la vista que sean de los referidos en los artículos 33 al 50 del código de comercio y las demás funciones que les señalen esta y otras leyes o reglamentos las anteriores funciones se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes y no se considerarán exclusivas de los correctores públicos bueno pues en este podcast hemos recordado algunos tópicos de algunas sesiones anteriores en lo relativo a la competencia y jurisdicción que en esta sesión han sido referidos a las materias civiles y mercantiles también hemos identificado cuáles son las normas procesales y las leyes orgánicas en las que se pormenorizan las reglas para fijar la competencia por materia territorio grado y cuantía que nos van a ayudar a determinar la competencia de los jueces para conocer de los litigios también hemos aprendido que la materia mercantil es una competencia en la que concurren los órganos federales y locales a elección del actor pues la norma sustantiva que debe aplicarse es federal es decir el código de comercio que contiene normas sustantivas y adjetivas de igual manera sobre esta materia se identificaron cuáles son las normas sustantivas y adjetivas federales y locales de aplicación supletoria es muy importante recordar que en los lugares en donde no existe el fuero común en la especialización de juzgados en materia mercantil los jueces que conocen de estos asuntos son del orden civil que aplican la ley mercantil y bueno pues con esto finalizamos este podcast los esperamos en el próximo episodio los invitamos también nuevamente a que se suscriban a nuestro canal a que activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo podcast o video que le den like y que compartan nos vemos en el próximo episodio hasta muy pronto con el próximo episodio Gracias por ver el video.